Mira gente bonita, en esta ocasión vamos a trasplantar este hermoso antulio morado para que no resista más en el tiempo de lluvias debido a que si lo dejamos así es muy posible que con tanta lluvia se pueda llegar a pudrir la raíz por eso ahorita que apenas van a empezar las lluvias es el mejor momento para trasplantarlo en una maceta un poco más grande y con una tierra o un sustrato que resista mucho más la lluvia y que no tengamos tanto problema con hongos o con otro peligro de encharcamiento que pueda hacer que se seque nuestro antulio Mira este ya está empezando a dar semilla al trasplantarlo también le vamos a ayudar a esa semilla para que cuaje bien pues le vamos a dar más nutrientes con una tierra más fértil y que le ayude más a resistir la lluvia y además le va a servir para esos pequeños hijitos que ya vienen en el camino que empiecen a crecer mucho más para que después se lleguen a hacer un hermoso antulio como este con la gente bonita te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que compartas el contenido para llegar a más familias como la tuya bueno gente bonita nuestro antulio directamente lo vamos a poner en una medida todavía un poco más grande para que pueda resistir mejor esta temporada de lluvias vamos a quitar la medida más chica y vamos a dejar este tamaño esta es la que vamos a usar para que nos aguante muy bien las lluvias mira el sustrato que vamos a usar es tierra vaporosa de pino y encima este sustrato lo venden en los supermercados o en viveros especializados en pura tierra o por sustrato y la que le ponemos a los santurios para que aguanten más la humedad este tipo de tierra es muy fértil y no produce tanto el hongo como la fibra de coco bueno gente linda lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que todos los agujeros estén completamente abiertos porque vamos a ocupar que tenga el mejor drenaje posible puedes usar cualquier palito para asegurarte de que se abran completamente todos los agujeros y que no haya ninguno lleno de esa forma no va a haber problema para que se estanque el agua debido a que la fibra de coco es muy húmeda guarda más la humedad por eso vamos a usar la tierra de pino y encino esto es lo que queda por encima de las pineras y hay viveros que se dedican especialmente a sacar todo eso es pura hoja molida que se convierte en tierra con el tiempo también te puede servir tierra de bosque solo la primer capita lo más vaporosa que es lo más fértil y lo que te va a ayudar a que no se produzca tanto hongo para tus altores ahí vamos a poner nuestro hermoso anturio morado mira ya como esta de bonito a su raíz pero ya necesita un buen trasplante simplemente la vamos a poner con mucho cuidado la vamos a rellenar con la tierra fértil de pino no olvides primero dejar una capita por abajo con un colchoncito para las raíces que están abajo ya una vez que dejamos esa capita ahora si rellenamos con tierra fértil de pino debido a que esta tierra es muy fértil nuestro anturio se va a poner todavía más bonito y va a ayudar a que las nuevas semillitas logren producir y lo mejor de todo que nos va a ayudar para que no haya tanta humedad ni tanto hongo en los santurios debajo de las pineras cae mucha hoja que es hoja de pino y corteza ramas y todo eso se va acumulando tanto las ramitas que se van cayendo y se van pudriendo de los pineras como las hojas se van formando esa tierrita y conforme con el tiempo se produce una tierra fértil yo te recomiendo que no las vayas a sacar de las pineras directamente porque te puedes llevar la semilla que produce los pinos lo mejor es buscar los viveros que se encargan de producir este tipo de tierra inclusive en los supermercados venden ese tipo de tierra hecha composta de lo que es la hoja y la corteza de los pinos de esa forma vas a poder tener tus santurios más resistentes a las lluvias pues el sustrato que tienen les va a ayudar mucho más a no producir hongo y de esa forma vas a tener mejor cuidados tus santurios y resistirán mucho más la lluvia porque es un buen problema que tus santurios se lleguen a poner con algún hongo o con alguna pudrición de sus raíces si lo que queremos es que con la lluvia se llenen de más nutrientes y no se nos vayan a perder por eso es mejor desde ahorita que empiezan las lluvias empezar a pasar nuestros santurios a un sustrato más resistente si los tienes en fibra de coco y no los puedes pasar por el momento yo te recomiendo que los resguardes un poco más para que no tengan un exceso de lluvia así puedes controlar su riego bueno gente bonita espero que te haya servido el consejito y puedas tener tus hermosos santurios cada vez más bellos y con una flor abundante y encantador nos vemos en la próxima chau chau Gracias.